¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Un suceso ocupa nuestro interés en el arranque de este informativo. Tres montañeros tamoranos han fallecido en los picos de Europa, en su vertiente cantabra. Llevaban desaparecidos desde el pasado domingo y esta misma tarde sus cuerpos han sido localizados por el Grupo de Rescate y de Montaña de la Guardia Civil de Cantabria. Localizados fallecidos los tres montañeros tamoranos a los que se buscaba desde ayer en el macizo central de la cordillera cantábrica, al parecer se refugiaban en una cueva conocida como el Espolón de Gisú, cerca del municipio de Potes. Pertenecen a la Asociación Montañera Zamorana. Se confirma que han fallecido los tres compañeros y bueno, poco más podemos decir al respecto. Han fallecido haciendo lo que a ellos les gustaba y hay que ser respetuosos con sus aficiones, con sus gustos y con sus personas. Uno de ellos es Fernando Casquero, el expresidente de esa asociación. Los otros dos eran compañeros más jóvenes de 19 y 21 años. La niebla y lo escarpado de la zona están dificultando el rescate de los cuerpos. Los agentes del GREIM, del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, han llegado a ellos a pie tras continuar la pista de su vehículo encontrado la pasada madrugada. El helicóptero no puede acceder por las complicaciones meteorológicas. Sus familias contactaron con ellos el sábado por última vez y desde entonces se les buscaba. Mañana vamos a estar muy atentos, por supuesto, en los servicios informativos de Castilla y la televisión del rescate de los cuerpos de esos tres montañeros zamoranos. Les damos cuenta ahora de la operación anti-yihadista que se ha desarrollado en Segovia. La Guardia Civil detenía este martes en las localidades del Espinar y Los Ángeles de San Rafael a dos hombres a los que relaciona con las actividades empresariales desarrolladas por el ciudadano egipcio detenido el sábado también en el Espinar. Simultáneamente se producía el segundo de los registros domiciliarios en Los Ángeles de San Rafael, donde reside el segundo detenido de 41 años, nacionalidad española y socio del primero. La vinculación empresarial de ambos llevaba a los agentes a este polígono industrial, donde han inspeccionado tres establecimientos en los que los detenidos se dedicaban a la compraventa y reciclaje de material informático. El objetivo es clarecer el grado de implicación de las empresas de los detenidos con las actividades desarrolladas por el supuesto yihadista egipcio detenido el pasado sábado en esta misma localidad. La Guardia Civil sospecha que ambos mantenían relaciones con compañías radicadas en diversos países con este ciudadano egipcio como nexo y que parte de sus beneficios podrían haber servido para financiar la actividad de algún grupo terrorista. Pues en la lucha contra el terrorismo este martes los Mossos de Escuadra han detenido en Barcelona a ocho presuntos yihadistas. De los arrestados al menos cuatro podrían tener relación con el Estado Islámico y con la célula que atentó el pasado año en el aeropuerto de Bruselas y en el centro. En la actualidad política de nuestra comunidad el consejero de Sanidad ha vuelto a negar alteraciones o maquillajes en las listas de espera del Hospital Universitario de Burgos. Asegura Antonio María Sáiz Aguado que aún no ha decidido si aceptará o no la dimisión de la responsable de quirófanos del hospital. PSOE y Podemos por su parte piden responsabilidades al consejero y señalan incluso el presidente Herrera. El consejero de Sanidad escuchará este miércoles a los médicos del Hospital de Burgos. Los profesionales del hospital lo que me han solicitado expresamente es que las cosas siguen funcionando y que esa dimisión no sea admitida por la consejería. Aunque la oposición le pide que asuma su responsabilidad. El miedo que tiene el consejero es que la dimisión de la responsable de cirugía del Hospital de Burgos demuestre que el único camino que le queda es también su propia dimisión. Creo que tanto Juan Vicente Herrera como máximo responsable de la Junta como el consejero de Sanidad deberían asumir mayores responsabilidades políticas. El defensor del paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue de oficio el caso y los socialistas reclaman una auditoría externa a todas las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas de la comunidad. Es el deber de la Junta de Castilla y León despejar todas las dudas que su gestión ha provocado. Además Podemos reclama una reforma de la Constitución que blinde una sanidad pública universal y gratuita. Evitaría muchos casos de una deficitaria atención en la sanidad pública a la ciudadanía. Los dos grupos han registrado ya sus proposiciones no de ley. Ya les han escuchado. La oposición pide al consejero de Sanidad que suma responsabilidades por este asunto y solicita también a Antonia Arias Aizaguado que dé explicaciones en las Cortes Regionales. Este es el primer asunto por el que le voy a preguntar a mi invitado esta noche el nuevo portavoz del PP en las Cortes Regionales. Lo es desde la semana pasada. Don Raúl de la Hoz, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Debe el consejero de Sanidad dar explicaciones en el Parlamento Regional por este asunto? Yo es que ciertamente he estado escuchando las declaraciones de los portavozes del otro grupo parlamentario y no salgo de mi absoluta sorpresa, sinceramente. ¿Cómo se puede magnificar de esta manera un hecho puntual, aislado, para tratar de hacer de él un escándalo? Ciertamente estamos hablando de una cuestión muy menor que se inculcribe al ámbito estrictamente profesional. Efectivamente, hay un médico, una profesional, que hace una propuesta para que sea debatida en una subcomisión médica que contiene una línea que es errónea, que es contraria al Real Decreto que regula las listas de espera. Una propuesta de una profesional que se hace a un órgano formado íntegramente por profesionales. Pues bien, de eso estamos pidiendo responsabilidades no solo al consejero sino al presidente de la Junta de Castilla y León. Yo hace algunos días lo he calificado de la misma manera que lo han hecho los médicos del Hospital de Burgos. Todos los médicos del Hospital de Burgos de forma unánime han considerado inadmisible y bochornoso que se trate de atacar de esta manera a los profesionales de la sanidad pública. ¿Usted considera que se está poniendo en cuestión su trabajo? Absolutamente. Primero, porque los únicos responsables de la gestión de las listas de espera son los profesionales médicos. Así lo establece el Real Decreto que regula las listas de espera y así lo establece la normativa autonómica. El SACIR, el Partido Popular no tiene capacidad alguna de hacer ninguna manipulación de las listas de espera. Un paciente entra en una lista de espera porque así lo quiere el médico que la atiende y entra en el mismo día en el que el médico establece que esa persona debe ser atendida. Ahora, ¿qué capacidad de maquillaje, de manipulación cabe ahí? Lo que le ocurre al Partido Socialista, a Izquierda Unida y a algunos otros es que les duele que como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Pericles, las listas de espera en nuestra comunidad autónoma se han reducido en el último año un 12,5%. Hoy hay 4.000 personas menos en listas de espera de las que había hace un año. Y para contrarrestar eso, porque les duele, lo que tratan de hacer es de, utilizando a los profesionales de la sanidad pública, en este caso de Burgos, tratar de atacar a la Junta de Castellano. Desde nuestro punto de vista, coincidimos absolutamente con los profesionales del Hospital de Burgos, nos parece absolutamente inadmisible. Hoy el secretario general del Partido Socialista, Luis Tudanca, pedía una auditoría externa que se encargara de controlar todos esos datos de las listas de espera. La semana pasada era Ciudadanos quien también pedía una iniciativa similar, también auditoría. Pero se vuelve a faltar a la independencia y al respeto de los profesionales. Pero si es que la sanidad pública de Castilla y León, lo deberían de saber, tiene un sistema de inspección formado no por los miembros del Partido Popular, sino por profesionales médicos que se dedican a la inspección, también de las listas de espera. No confían una vez más en los profesionales de la sanidad, nosotros sí lo hacemos. Bueno, mañana se seguirá hablando de este asunto porque, como ya les anunciábamos en esa información, el consejero de Sanidad se reúne precisamente con los profesionales, con los médicos del Hospital Universitario de Burgos, para analizar este asunto y ver si definitivamente se acepta o no la dimisión de la responsable de quirófanos del Hospital Burgales. Les decía yo al principio que Raúl de la Hoz lleva una semana en el cargo, no lo he felicitado todavía por ese puesto de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León. No sé si en esta semana le han ido bien las cosas o le ha surgido ya algún tipo de problema. No, hombre, evidentemente una semana y un día es exactamente lo que llevo como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Hombre, el trabajo no me era desconocido, llevo unos cuantos años en las Cortes de Castilla y León, en absoluto me resultaba desconocido, pero lo que he de decir, después de una semana y un día, el balance que extraigo es que sigo exactamente igual de ilusionado que lo estaba el primer día y espero seguir ilusionado con esta responsabilidad durante mucho tiempo, eso será una buena señal. ¿Y en qué se va a diferenciar la portavozía de Raúl de la Hoz de la que ejercía Juan José San Ritorio hasta la semana pasada? Yo no creo que sea tanto una cuestión de establecer similitudes o diferencias. Yo tengo una forma de trabajar, que es la que voy a intentar simplemente en el Grupo Parlamentario y mi forma de trabajar en política ha sido desde hace muchos años la misma, diálogo, moderación, prudencia y contar con todo el mundo. Creo que contamos con el mejor Grupo Parlamentario de la historia del Partido Popular en Castilla y León, 42 integrantes magníficos y todos y cada uno de ellos tienen la misma importancia que la que tengo yo como portavoz y extraer lo mejor de cada uno de nosotros va a ser mi objetivo durante estos años. Repito, teniendo muy en cuenta que quedan dos años para las elecciones y que el diálogo y la moderación de todos y cada uno de los integrantes del grupo serán la base fundamental sobre la que construyamos nuestro modelo de trabajo. ¿Y cómo se van a solucionar los posibles problemas de comunicación que surjan entre el partido y la Junta? Es decir, la famosa bicefalia que ha entrado en vigor del Congreso Regional del Partido Popular. ¿Habrá algún tipo de problema? Yo es que no lo veo como un problema en absoluto. Somos todos amigos y somos todos miembros del mismo partido y no tiene por qué haber ningún problema, porque la comunicación, estoy absolutamente seguro de ello, va a ser fluida y constante, como lo está siendo. Esta misma tarde está hablando con el consejero de Sanidad, precisamente hablando de la cuestión de la lista de espera. También he estado esta misma tarde hablando con Fernando Rey del último informe PISA, o de la ampliación del informe PISA que hemos conocido y que tan buenos resultados ha dado para la comunidad autónoma de Castilla y León, para nuestra comunidad educativa. Estoy en un constante y permanente diálogo con todos y cada uno de los miembros del gobierno y con el propio presidente Juan Vicente Herrera. Bueno, se nos ha dicho que era lo habitual, pero sí que dio mucho de sí esas imágenes en las que veíamos los cambios de ubicación en los escaños del grupo parlamentario del Partido Popular. No sé si al final eso supone relegar a unos en detrimento de otros. Se ha escrito algo sobre ello. Yo, sinceramente, he de decir que el responsable fui yo de hacer la redistribución de los espacios y tardé, creo que dos minutos en hacerla. ¿No surgieron problemas con los compañeros que se han visto relegados a los ciudadanos? En absoluto. Te decía antes que en el grupo parlamentario popular son iguales de importantes todos y cada uno de los procuradores. También se sienten donde se sienten. Para mí no es más importante el que se sienten el primero que el que se siente el último. Todos el grupo parlamentario popular y el voto de todos vale exactamente lo mismo. Yo, sinceramente, no me lo planteé que alguien pudiera sentirse incomodado por el lugar que ocupaba y, es más, nadie me ha comunicado a mí que se sienta incómodo por la posición que ocupa, en absoluto. Desde Castilla y León han sido frecuentes los enfrentamientos, por así decirlo, entre el portavoz, entre la Junta de Castilla y León con el Gobierno Nacional, en ocasiones cuando se abordaban asuntos muy concretos que afectaban a nuestra comunidad, el carbón, sin ir más lejos. ¿Esto va a seguir siendo así? Yo no lo veo tanto en una cuestión de enfrentamiento como de defensa de lo nuestro. Como defensa de lo nuestro. Yo tengo claro una cosa y es que por encima del Partido Popular está Castilla y León. Y si ponemos una balanza al interés del Partido Popular y el interés de Castilla y León, tendré muy claro que siempre va a estar por encima el interés de Castilla y León. Y si en algún momento el interés del Gobierno de España se enfrenta al interés de Castilla y León, estaremos del lado de Castilla y León. Así lo hemos estado siempre y así vamos a seguir haciéndolo. Discrepancias, si las tiene que haber, desde luego las habrá. Yo lo llamo defensa de lo nuestro. Bueno, mi invitado esta noche, y lo ha recordado él al principio, es también un veterano en la política, lleva ya unos cuantos años en el Parlamento Regional, lleva unos cuantos años en el Partido Popular y por el Partido Popular le quiero preguntar, porque además usted es miembro del Partido Popular de Valladolid y se avecina en congresos provinciales. Y el del PP de Valladolid parece que vaya a ser muy, muy, muy tranquilo con ese enfrentamiento entre Jesús Julio Carnero y Boja García. Bueno, en un ejercicio democrático interno de elecciones para la determinación de quién ha de ser el próximo presidente del Partido Popular de Valladolid, se han presentado de momento dos candidatos, puede que haya más. Yo lo veo desde la absoluta normalidad y debemos de verlo además desde la absoluta normalidad en este y en todos los partidos políticos. Pues efectivamente, siempre es más cómodo que haya un único candidato, pero creo que la democracia se enriquece cuando tenemos la oportunidad de conocer dos puntos de vista distinto, dos propuestas, dos alternativas para dirigir el Partido Popular de aquí al año 2019. Y en ese sentido creo que el debate abierto en Valladolid va a ser desde luego enriquecedor para todos. Habla usted de normalidad, pero a usted le tocó ejercer, por así decirlo, de árbitro en las primarias que se abrieron en Castilla y León, en el PP regional. Y bueno, ¿algún problema que otro sí que surgió? ¿Puede ocurrir lo mismo en Valladolid? Vamos a ver, surgen problemas cuando no se conocen bien las normas. Lo que ocurrió en el Congreso Regional es que algunos, más de fuera que de dentro, no conocían el ordenamiento interno del Partido Popular y eso daba lugar a algunas malas interpretaciones. ¿Y ahora puede suceder lo mismo? No lo sé. Creo que la experiencia del Congreso Regional nos puede servir muy bien para el Congreso de Valladolid y para el resto de Congresos. Ya hemos conocido todas las normas internas, y ahora será mucho más fácil y asimilable este nuevo proceso establecido en Congreso Nacional de primarias para la elección del presidente regional o provincial, como es el caso. ¿No habrá los problemas que surgieron en el regional con el tema de las primarias, de los censos y de quién podía y quién no podía votar? Yo creo que no hubo problemas y tampoco los habrá en esta ocasión. Bueno, si no hubo problemas y que hubo alguna duda. Dudas, por supuesto. Sí, te lo he comunicado antes. Te lo he dicho antes. Sí, hubo dudas, hubo errores de interpretación por parte de algunos que intentamos aclararlos de la mejor manera posible y, te repito, creo que ya están claros y que, por lo tanto, no va a generar tantas suspicacias como para los que algunos se suscitaron en el Congreso Regional. Quiero preguntarle, porque además entiendo que seguro que ustedes, todos los que pertenecen al Partido Popular, han tenido que hablar del tema durante estos últimos días, desde ayer hasta hoy, ¿cómo valorar la demisión de Esperanza Aguirre? ¿Alguien con tanta solera en el Partido Popular? Pues como militante estoy triste. Estoy triste de ver el daño que nos están causando algunas personas que se han servido de forma maliciosa de las siglas que durante tantos años han construido la historia de nuestro país. Y la verdad es que, como dirigente del Partido Popular, he de decir dos cosas. En primer lugar, que el Partido Popular, con 800.000 afiliados, con más de 20.000 cargos públicos, está muy por encima de la actitud asquerosa de algunas personas. Y, en segundo lugar, que yo espero de la justicia, celeridad, contundencia y ejemplaridad para resolver este y cuantos asuntos se planteen de cara al futuro. Pero, repito, el servicio que ha hecho el Partido Popular a este país está muy por encima de las actitudes de algunos de sus integrantes. ¿Y Esperanza Aguirre es víctima de esa actitud de algunos miembros del Partido Popular que se han aprovechado precisamente de esa situación? Yo creo que sí, sinceramente. Creo que sí. Es desgraciado, lo ha dicho ella misma, saber que quienes estuvieron con ella trabajando la estuvieron engañando. Y cuando, en política, se juntan o se unen a la misma las relaciones personales y se defraudan en lo político, pero también en lo personal, creo que la sensación que tiene que tener Esperanza Aguirre es de absoluta desolación. Y la entiendo. ¿Pero quién interpreta que la marcha de Esperanza Aguirre ha sido un alivio para la dirección del Partido Popular? Bueno, interpretaciones como... Si no hubiera dimitido, hubiera habido interpretaciones y como ha dimitido hay otras interpretaciones. Yo creo que todo gesto político da lugar a muchas interpretaciones. Yo, sinceramente, creo que la trayectoria de Esperanza Aguirre en el Partido Popular, el legado que deja, está muy por encima de sus palabras puntuales en el día de ayer. Raúl de la Voz, portavoz del Partido Popular del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. De Esperanza Aguirre y de otros asuntos de la actualidad, por supuesto, hablaremos con nuestros tertulianos enseguida. A la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Antes de darle la palabra a los tertulianos, que ya les digo, tienen bastante ganas de hablar, les voy a poner los dientes largos con los productos premium de Tierra de Sabor. Vamos, de lo bueno, lo mejor. El nuevo sello de calidad lo ha presentado esta mañana el presidente de la Junta en el Salón Gourmet que se celebra en Madrid. Joveniciente Herrera ha anunciado, además, la puesta en marcha de las denominadas Rutas del Sabor. Desde hígado de pato a legumbres, cecina, lechazo o vinos. Diez productos de la región es un antistintivo que les avala como premium. El Corazón Negro, el sello gourmet de Tierra de Sabor en su nueva estrategia de segmentación. Pretende aglutinar y ofrecer y presentar como joya de la corona los productos elaborados en la comunidad que cuenten, a juicio de personas, que de esto saben con la máxima calidad. El presidente de la Junta ha presentado este sello en la Meca de los productos de alta calidad, el Salón de Gourmets, donde Castilla y León es la comunidad con más presencia, especialmente bajo el amparo de Tierra de Sabor, un aval de calidad que ya engloba más de 6.000 referencias. Hoy, Tierra de Sabor es ya la mayor cartera de productos de calidad de toda Europa. En su nueva estrategia de diversificación, la Junta creará una red de centros de promoción de Tierra de Sabor en el medio rural y rutas del sabor vinculadas al marrón corazón artesano. Se trata de que los consumidores no solamente aprecien y compren más esos productos, sino que a través de catas, de visitas a las industrias, conozcan el origen de los mismos y su proceso de elaboración. Negro, verde, morado, azul y marrón. Cinco corazones que representarán lo mejor de Castilla y León también fuera, empezando por Irlanda, donde en julio abrirá la primera tienda de Tierra de Sabor fuera de España. Bueno, después de presumir de productos, vamos a presumir de tertulianos, vamos a analizar lo que ha dado de sí el día esta noche con Cayo Sastre. ¿Qué tal, Cayo? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con Raúl Briongos. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con la prensa, con los titulares de la prensa de nuestra comunidad, viene Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal estás? Estupendamente. Eufórico. Eufórico. Como corresponde al mes de abril. Muy bien, así está a punto de finiquitar. Ya sí, nos falta esta semana. Y luego viene mayo. Bueno, empieza con lo que quieras, anda. Pues mira, empezamos con el diario de Burgos, que destaca en su primera una noticia, yo diría que casi inesperada, a propósito de la central nuclear de Garoña. Endesa mantiene su apuesta por operar Garoña hasta los 50 años. Y señala que Nuclenor, que es propietaria de la central, se reúne hoy con sus dos accionistas, que participan al 50% de Iberdrola y Endesa, con posturas divergentes sobre el futuro de la planta. El norte de Castilla, destaca en su primera, fallecen tres montañeros zamoranos al despeñarse en los picos de Europa. La mala climatología impide rescatar los cadáveres de los tres accidentados. Y también diario ABC abre las páginas de Castilla y León con esta misma noticia, con esta tragedia. Tres montañeros zamoranos, Fernando Casquero, de 46 años, Danica Marzana, de 21, y Rubén González, de 19 años, mueren al caer juntos arrastrados en picos de Europa. Expertos en la escalada habían superado la parte más difícil del espolón del Gisú en Cantabria. Y diario Palentino, destaca en su primera, que diez años después de la tragedia en la que perdieron la vida nueve personas, los demandantes de Gaspar Arroyo reclaman siete millones y medio. 59 demandas individuales, 20 aseguradoras, la Junta y el Ayuntamiento, personados en el juicio que se iniciará el 16 de octubre. Diario de León titula El bus será gratuito en León desde julio para los menores de 14 años. Y por último, el norte de Castilla destaca también en su primera, que la corrupción en Madrid erosiona la credibilidad del gobierno de Rajoy con la detención de Ignacio González, que salpica al partido. Gracias, Ernesto. Bueno, vamos a incorporar en primer lugar a nuestro tiempo de tertulia, esa noticia con la que abren este miércoles los compañeros del diario de Burgos, esa decisión de Endesa, que al contrario de Verdola, parece sí que es partidaria de darle más vida a la central nuclear de Santa María de Garoña. Es decir, que mañana, cuando Nuclenor, entiendo que va a decidir en torno a este asunto, pues no se van a poner muy de acuerdo, ¿no?, los dos dueños, los dos socios. Bueno, ese encuentro no es de ahora. Llevan ya muchos meses, incluso años, teniendo posturas divergentes en cuanto a Garoña. Con lo cual, bueno... Sí, pero antes de Alán fue bastante clarito, ¿no?, cuando lo dijo... Hace ya... no es la primera vez que lo dice, el tema de que no es viable Garoña. Cuando Garoña suspendió la producción eléctrica por causa de la presión fiscal, que a su juicio hacía inviable el mantenimiento de la central, ya Endesa no era partidaria de esa acción. Va a ver qué pasa mañana, que supongo que, como siempre, cuando hay muchas expectativas, al final se quedarán en nada. Pero bueno, lo cierto es que tienen que tomar una decisión, a no ser que el gobierno tenga un as escondido bajo la manga y nos lo enseña algún día. Unas que todavía desconocemos. Pues no lo sé, yo estoy sorprendido un poco con la noticia, me imagino que mucha más gente, porque yo daba por finiquitado este tema, quiero decir, ellos dicen que no había posibilidad de continuidad por el tema de los impuestos y por el tema también del tiempo que lleva funcionando Garoña, sobre todo por la oposición que hay también y por la renovación que hay en toda Europa respecto a las centrales nucleares. Tenemos el programa de cierre de centrales por todas partes, entonces me quedo un poco sorprendido con la noticia, ¿no? Pero Raúl, que está más cerca del lugar, probablemente... Sí, bueno, aquí lo cierto es que es muy difícil aventurar qué va a pasar con Garoña y también es cierto que cada día que pasa es más difícil que Garoña vuelva a echar a andar, porque lleva mucho tiempo parada y cada vez es más costoso volver a ponerla en marcha. A partir de ahí tampoco se sabe si la estrategia de las eléctricas dice exactamente su postura o es una maniobra para recibir algún tipo de compensación. Al final son negociaciones y son discusiones a un nivel en el que es difícil saber exactamente qué es lo que se busca con la estrategia. Bueno, vamos a quedarnos en Burgos porque mañana tendremos que hablar, como no, de esa reunión de nucleonoría, a ver si definitivamente se decide algo, ¿no?, en torno al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña. Les digo que nos vamos a quedar en Burgos porque mañana va a estar en el Hospital Universitario de Burgos. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáiz Aguado, se va a reunir con los médicos para conocer su parecer después de ese informe, esa circular que sacó a la luz el procurador de Izquierda Unida de Cuegos, José Sarrión, donde desvelaba, según la oposición, un intento de maquillar listas de espera en el Hospital Universitario de Burgos. Estas son imágenes de la rueda de prensa que dieron los diferentes jefes de servicio quirúrgico donde negaban que hubiese tal intención por parte de los profesionales del Hospital Universitario de Burgos, que simplemente todo fue un error en la redacción de una nota. La oposición pide que el consejero no solo quede explicaciones, sino que asuma responsabilidades, que no todo se quede en la dimisión de la responsable del área de quirófanos del Hospital Burgales. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que esto va a ir más allá o que esto se queda al final mañana también? El consejero va a ver si definitivamente acepta o no acepta la dimisión de esa profesional. Claro, es que si no hay ningún problema, ¿por qué dimite la responsable? Porque hay una persona que asume un escrito que tiene un membrete del Complejo Sanitario de Burgos y de SACIL y porque dimite. Si todo está dentro de lo normal, no es muy lijoco que dimita. A partir de ahí, yo creo que es inaceptable un documento así, aunque sea un documento de trabajo, aunque sea una mala redacción. Lo que se viene a decir a los médicos es que estamos cerrando el trimestre y no conviene no alargar listas de espera porque eso va a ir en contra de... Pero dicho esto, también es cierto que el UBU, el Hospital de Burgos, está en el punto de mira constantemente. Yo creo que eso genera un mal clima interno. Si yo fuera un profesional del UBU, no me gustaría trabajar en un sitio donde por parte de los políticos se está cuestionando permanentemente todo lo que se está haciendo. Sí que es cierto que siempre se dice que se deja de lado a los profesionales y siempre son los gerentes. Pero claro, esa nota lo que viene a decir es que los médicos no hacen bien su labor. Pero claro, pensar que un médico es capaz de dar por buena una nota así y maquillar las listas de espera, no va en contra solo de quien emite la orden, sino también de quien pudiera aceptarla. Porque claro, un médico debe negarse a eso. Entonces, yo creo que al final, todas las críticas políticas que está recibiendo el Hospital de Burgos por el modelo de construcción, por la adjudicación de determinados servicios, lo que está provocando es que cualquier cosa de ese hospital se cuestione y que al final acabe repercutiendo también en la calidad asistencial, lo cual yo creo que es muy grave y ahí sí que habría que ponerlo freno. Y solo se le puede poner freno con mucha más mano izquierda de la que hay ahora por parte de la gerencia del hospital y por parte de la Consejería de Sanidad. Que sabiendo que ese hospital está permanentemente bajo el punto de mira de la oposición política, se permiten este tipo de cuestiones. Caño, ¿cómo ves toda esta manera? Bueno, yo solamente voy a decir que estoy de acuerdo con Raúl y que torpeza hacer el documento de este. Que bueno, viene a decir, en definitiva, un poco cerremos el tema de que no entre más gente, que bueno, que las listas de espera. O sea, qué torpeza, sabiendo que el hospital está vigilado por todos los políticos. Y por otra parte, bueno, qué torpeza, insisto, sobre la torpeza. Y por otra parte, lo de las listas de espera, yo creo que hemos hablado de ello como 20 veces. Quiero decir, sabiendo además que no es el mejor indicador para medir el estado de las cosas. Claro, pero fue la semana pasada, a primer cipio de la semana, cuando se sacaba pecho desde la Junta porque se habían reducido formas sensibles. No quiero relativizar el drama que supone estar en una lista de espera, porque esto genera angustia en el que está en la lista de espera. Pero hay muchos más indicadores que hablan del sistema de salud, de cómo funciona. Quiero decir, que mayor la torpeza todavía. Y que la lista de espera se convierte en la política espectáculo. Quiero decir, el tipo está detrás de un cajón, el político está allí escondido en los baños, esperando que se le caiga a alguien un documento que diga, quiero decir, qué torpeza. Yo cuando he leído la noticia no me la podía creer. Cuando todos están siendo vigilados, cuando la lista de espera forma parte de este política espectáculo, la lista de espera. Si ves, cuando tocas este tema, lo hemos tocado varias veces, bueno, es un indicador más, pero un indicador de hay muchas listas de espera, interviene mucha gente en la generación de la lista de espera, hay distintos pacientes, distintas enfermedades, distintas patologías. Bueno, y escribes esto. Es cierto, lo que pasa es que también es cierto que un mal dato de listas de espera, Sí, estoy de acuerdo, Raúl. Por parte de que sea un indicador malo dentro de otros muchos, es cierto que provoca un terremoto político. Sí, estoy de acuerdo. Al final, el debate político se basa en esto. En este dato, es claro, es como estas, en este dato, el debate político gira en torno a esto. Es como las encuestas en torno a la valoración, quiero decir, hay más indicadores, no la valoración de los listas. Quiero decir que estoy de acuerdo, realmente de acuerdo. Pero es el punto en el que fijamos la atención. Ya, exacto. Y hay debate sobre sanidad y sobre ese tema. Es un defecto de esta tendencia que los sociólogos habéis establecido de cuantificar todo. Claro, no, pero voy a defenderme un poco, no a la sociología, que no la soporto. No, venga, ya, no a los sociólogos, sino el signo de los tiempos, que es cuantificar todo. Los accidentes de tráfico, las listas de espera, el IPC, todo se cuantifica y todo es susceptible de polémica. Pero quizá el problema es también hacer alarde de ello. Exacto. Hay una cuantificación como medio de acudir a algo que es intangible. Es decir, víctimas de tráfico. ¿Las carreteras son seguras o no? Pues depende. ¿Cuál es la única forma de medirlas? El número de víctimas y el número de acudiantes. Sí, estoy de acuerdo. ¿La sanidad es buena o es mala para el usuario? Pues de las pocas formas que hay de medirlo es si la asistencia sanitaria se produce en forma, en tiempo y forma. Si tú tienes una dolencia y desde que te detectan la dolencia hasta que te operan, pasa un periodo de tiempo razonable. Sí, estoy de acuerdo Raúl, pero simplemente insisto, este afán de cuantificar, ahora ya me estoy escapando de las listas de espera, esta especie de afán de cuantificar, ¿no? ¿Todo está cuantificado? Bueno, sí, son indicadores relativos. Oye, que... ...quienes reclamaron cárcel para el primogénito del expresidente de la Generalitat por la evasión fuera de España de grandes cantidades de dinero desde 2012, año en el que comenzó la investigación en este órgano judicial por el origen presuntamente irregular de la fortuna familiar. Pues una imagen que parecía que se esperaba en este país desde hace ya unos cuantos años se ha producido esta misma noche, ¿no? Sí, es que... Un puyol ferrosola a la cárcel. Es incomprensible, es con la cantidad de hechos probados que existen, esta persona no hubiera entrado en prisión antes, ¿no? Cuando hemos visto casos flagrantes de comisiones del 3, 4, 5% y desvío de capital y cuando el propio patriarca reconoció con una carta de su puño y letra la existencia de una herencia en el extranjero que luego se comprobó que no era tal, ¿no? Bueno, no vamos a salir de ese logazal porque la operación Lezo nos dejaba ayer la dimisión de Esperanza Aguirre y este martes incorpora nuevos datos para la controversia y entre ellos destaca el sospechoso SMS que enviaba el pasado mes de noviembre el ministro de Justicia, Aguinacio González. Rafael Catalá decía al expresidente de la Comunidad de Madrid, ojalá se cierren pronto los líos, textualmente. De nuevo un mensaje de texto abre otro frente en el Partido Popular que parecía aliviado tras la marcha ayer de Aguirre. No ha estado ella, pero ha vuelto a ser la protagonista. Nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a Esperanza Aguirre. Son los aplausos de sus hasta este lunes compañeros de grupo en el Ayuntamiento de Madrid. Nada que ver con la fría reacción del PP después de que ayer Aguirre conociera que... No vigilé lo que debía. ...y dimitiera de todos sus cargos públicos. Esta mañana la presidenta popular de la Comunidad de Madrid... ¿Qué le parece la dimisión de Esperanza Aguirre? ...ha evitado hablar de ello. Y mientras la causante de todo, la operación Lezo contra la corrupción, nos deja hoy la confirmación de que los investigadores pusieron un micrófono en el despacho de Ignacio González. La fiscalía no le consta las filtraciones. Creo que el micrófono no se coloca por las filtraciones, sino que como consecuencia la investigación que se está realizando. El abogado de Ignacio González hoy... No he podido hablar con él más de quinta minutos, tengo que volver mañana. ...se reunía con él en Soto del Real. ¿Le ha dicho que está tranquilo? Completamente tranquilo. También hemos sabido que el ministro de Justicia, el pasado noviembre, envió un SMS al expresidente de la Comunidad madrileña en el que decía ojalá se cierren pronto los líos. Además, la causa contra el presidente y el director del diario La Razón por presuntas coacciones a Cristina Cifuentes ha sido archivada. Pues ya ven cuántos frentes abiertos tiene esta operación, Lezo, Cayo, que enseguida quieres hablar. ¿Qué quieres decir? No, no, simplemente decía que un día tenemos que cuantificar esto de la corrupción. Claro está. No vamos a tener ni días ni programas. No, simplemente un detalle, porque hablamos de corrupción cuando el tipo ha metido la mano en la caja, pero es que hay corrupción que tiene que ver con la corrupción política, cosas que se dicen que no se hacen, la ética, la moral, todo esto. Entonces, bueno, no sé cómo cuantificar esto. Entonces hay mucha corrupción y seguramente que en la encuesta del CIS saldrá este dato de aumentado el porcentaje, porque claro, están estos tipos paseando por las televisiones, pero no, un día tenemos que cuantificar eso. Lo cuantificaremos. ¿Cómo hacerlo? ¿Tiene justificación? El ministro ha intentado dar explicaciones esta tarde en el pleno del Senado, en la sesión de control del Senado, acerca de ese famoso SMS, de nuevo un SMS, que está aquí de por medio en toda la actualidad política vinculada con el Partido Popular. Pues hombre, es interpretable, evidentemente, con lo cual es un error. Es decir, una persona que está imputada o una persona que es ministro del Interior no puede dar lugar a una interpretación. Con lo cual, a partir de ahí, yo creo que alguien les tendría que quitar los móviles. Pero, Raúl, no ministro del Interior, creo que es el de justicia. ¿Por qué la gente es tan imprudente y tan lenguaraz? Es decir, es que no entiendo. No hace falta ser lenguaraz. Pero luego nos encontramos con casos como el de Esperanza Aguirre. ¿De esa vamos a hablar? Al final, Esperanza Aguirre no se enteraba de nada. Siempre se le ha dado muy bien el papel de ingenua. Cuando era ministra de Cultura, parecía que no tenía ni idea. Después ha sido presidenta con mano de hierro, ha manejado con mano de hierro el partido y tal. Y yo digo, no, no, no entiendo de nada. Pero, hombre, su mano derecha, con un sueldo de político de tres al cuarto, tiene un nivel de vida. Bueno, el hombre se manejará bien. Vamos a ver, no es un problema de vigilar. Quizá hay un mito sobre Esperanza Aguirre, esto de dama de hierro. Quizá hay un mito construido sobre ella. Y probablemente ese férreo control que mantienen las damas estas de hierro, como no es ninguna dama de hierro, quiero decir que probablemente hay mucha mitología en torno a ella. Quiero decir, no sé. A mí... Zarzalejos, que la padeció como director de ABC. Como nadie. En un artículo la describía de forma muy dura. Porque quizá para cargarse a Zarzalejos no le tembró el pulso, ni la ingenuidad, ni la... Y era menos peligroso que Granados y que Ignacio González. Es que es más fácil cargarse a un periodista. No sé si es más fácil lo que sí que fue objeto de una estrategia bien medida. Lo que induce a pensar que tampoco es una persona ingenua. Ayer había una foto muy curiosa cuando se conocía la dimisión o la tercera dimisión de Esperanza Aguirre, en este caso de su cargo de concejala y portavoz, por tanto, del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, en la que se repasaba toda la trayectoria en imágenes de Esperanza Aguirre. Y salía una fotografía del primer gobierno de José María Aznar, del primer gobierno con los reyes. El único que queda es Mariano Rajoy y Javier Arenas. Pero Javier Arenas al final no tiene un cargo como tal en el gobierno, ¿no? Pero el único que sobrevive es Mariano Rajoy. Ha sobrevivido incluso a los reyes, que ahora son reyes en méritos. Ha sobrevivido a Pedro Sánchez, porque veíamos en algún momento que no sobrevivía a Pedro Sánchez. Se lo digo esto porque, además, el presidente del gobierno, estos días de tanto lío en su partido, está en Brasil y no se ha pronunciado aún sobre las operaciones Lezo, sus consecuencias o la tercera dimisión de Aguirre. Rajoy volaba hace unos minutos hacia Uruguay después de concluir su agenda en Brasil. En Sao Paulo se ha reunido con el gobernador y ha mantenido un encuentro con empresarios donde ha apostado por acelerar las negociaciones para lograr este mismo año y un acuerdo político de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Por un lado, mejorará la vida de los ciudadanos de ambos bloques, creando un mercado de 700 millones de consumidores y facilitando las relaciones entre nuestras empresas. Por otro, permitirá lanzar un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre los beneficios que reportan el mercado y la apertura exterior. Bueno, eso decía Mariano Rajoy en Brasil, no sabemos si en Uruguay era referencia a los líos que tiene internos en el Partido Popular y la situación que se vive en estos momentos en nuestro país. Pero, antes de darle las palabras a mis tertulianos aquí, mientras estábamos en la publicidad, de lo que estaban hablando era de las elecciones francesas, ya ven que tenemos tertulianos internacionales. ¿Hacéis alguna apuesta o tenéis claro que va a ganar Macron? Macron, lo he dicho bien. Macron a Le Pen en la segunda vuelta del día 7 de mayo. No, hombre, yo creo que eso es casi, 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 casi seguro. Al final, tanto Fillon como Amón han dicho que le voten. Bueno, en fin, tendría que ser un cataclismo o que los que votaron a Melenchón se vuelvan todos majaretas de repente y apoyen a Le Pen. Pero el problema no es este. El problema es, primero, que Francia al final ha quedado dividida en dos. Por un lado, los grandes núcleos urbanos que apuestan por Macron y luego la zona rural. Los de la PAC, que decías tú, que quieren salir de la Unión Europea. Sí, quieren salir de la Unión Europea los que están cobrando la PAC. O sea, que es una paradoja. Una paradoja bastante... Una paradoja, pero bueno, al final suele pasar. Pero el problema que viene a Francia no es ese. El problema que le viene es dentro de unos meses cuando haya unas legislativas. Claro, porque Macron no tiene partido, que se sepa todavía. Macron no tiene partido y al final se va a producir... ¿Os acordáis de la cohabitación entre Mitterrand y Chirac? Pues al final se va a producir un... Lo que pasa es que como Macron es más moldeable ideológicamente, yo creo que no habrá tanto... Bueno, atención, yo creo que ganar a Macron tendrá un enorme reto, porque cambiar Francia o hacer lo que él pretende es casi imposible. Hay que recordar que les montaron una huelga a Valls o a Hollande porque querían, porque dictaron esas medidas de liberalización que es abrir los domingos. Simplemente por abrir los domingos o por dar unas licencias más de taxi, les montaron una huelga general. Por lo tanto, la misión que tiene este hombre, con eso de que va a sacar de la administración a 150.000 funcionarios o no sé cuántos... No, pues ahora fui yo. Este también, Macron también dice algo de esto, ¿no? Yo creo que el programa de Macron todavía está... Lo cierto... Por hacer, sí, bueno... Como su... Puede que sí. Como su primer ministro, que todavía vamos a ver quién... Si lo encuentra. Quiero decir que tiene una tarea brutal, tiene un reto... Pero es que es espectacular los datos que se han producido en estas elecciones presidenciales en Francia, ¿no? Es que el Partido Socialista prácticamente ha desaparecido. Su candidato ha logrado un 6%. Un 6%, es el que eligieron los militantes. El Partido Republicano no ha conseguido pasar a la segunda ronda. Y luego yo creo que estás... No sé si Raúl estarás conmigo, pero es que esto de las primarias aquí no nos funciona muy bien. Los tipos que han elegido en Francia es para perder las elecciones. Pero uno por uno, ¿no? Porque el Juppé era aquel tipo, pero eligen a este otro, a Fillon, que tiene problemas, ¿no? Sarkozy es este tipo de imagen potente, eligen al otro. Es un pequeño desastre. Entonces yo... Yo creo que ahí Alain Juppé era el favorito. Sí, el que podía verle... Porque al final Fillon es una derecha demasiado derecha. Y en un país laico como Francia, las constantes alusiones de Fillon a sus creencias católicas, yo creo que eso le resta, incluso dentro de la propia derecha, muchos apoyos. Y luego, encima, por si fuera poco, todos los casos de presunta corrupción, que la ha salpicado con unos puestos de trabajo a su mujer, que cobró, pero nadie sabe si hizo, y que la derecha no haya dado marcha atrás, y haya puesto otro candidato, yo creo que ha sido demoledor. Con todo y con eso tiene un 20% el tipo, casi, ¿no? Sí, sí, un insinuipico. No, simplemente quería apuntar que los militantes aquí han... Yo, y más adelante, como recordaba Raúl, tendrán que celebrarse las elecciones legislativas. Gracias, chicos. Cayo, Raúl, nos vemos. Muchas gracias. Feliz semana. Bueno, esto aquí te espero mañana. Ven un poco más moderado, que te veo demasiado subidito. Nosotros nos tenemos que marchar, ya saben que las noticias madrugan desde las 7 y media de la mañana. Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen. Gracias. Gracias. Gracias.